Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Estamos en las jornadas del día de hoy. Vamos a presentar la ponencia de desafíos en el proceso de aprendizaje en modalidad virtual de universitarios por confinamiento COVID-19. Le damos la bienvenida a las ponentes. Lucero Fernández Evangelista, Fátima Cuevas Cruz, Elizabeth Evangelista Nava, Carlos Alberto Baltazar, Vilchis y Jenit Martínez. Muchísimas gracias. Vamos a escucharlas nada más comentando que tenemos 17 minutos para la presentación. Y lo demás nos restaría hasta las once y media para preguntas o dudas que tengan en la conexión. Muchísimas gracias. Si nos pueden compartir su pantalla, por favor. ¿Ya se puede ver? ¿Perdón? Sí, sí, ya. Soy Lucero Fernández Evangelista. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad de participar en este evento. Y a nombre de mis compañeros coautores, Fátima Cuevas Cruz, Elizabeth Evangelista Nava, Carlos Alberto Baltazar, Vilchis y Jenit Martínez Garduños, voy a pasar a exponer el artículo titulado Desafíos en el proceso de aprendizaje en modalidad virtual para universitarios por confinamiento COVID-19. La siguiente ponencia está conformada por la siguiente agenda, donde vamos a abarcar la introducción, los antecedentes, el objetivo, las dificultades que engloban las dificultades tecnológicas, emocionales y didácticas, la pregunta de investigación, el método, los resultados, las conclusiones y finalmente las referencias. Bueno, como sabemos, la pandemia COVID-19 obligó a muchas personas a entrar en cuarentena, haciendo que todas las actividades pasaran a una modalidad virtual, desde las actividades laborales hasta las escolares y esto ha incrementado el uso de plataformas como lo son Zoom, MS Teams, Google Meet, Slack o Skype. Esto ha traído grandes dificultades ya que la educación en línea se refiere al desarrollo de formación y su principal escenario es el ciberespacio que necesita de gran apoyo de las tecnologías de información. Sin embargo, las tecnologías de la información en un entorno escolar son muy bajos, no cumplen o no tienen los dispositivos necesarios para todos los alumnos. Sin embargo, eso tiene grandes ventajas, entre ellas está el internet, sobre todo en la educación, ya que nos permite tener acceso a mucha información. Ya, por ejemplo, ya no es necesario tener acceso a un libro físico, ya que la mayoría se encuentran, pues, en línea y, pues, artículos y muchas más cosas. Los cursos a distancia, los cursos a distancia, ya que permiten a personas, bueno, a todo tipo de personas, incluso a las personas que tienen algún problema psicofísico, les permiten tomar cursos o facilita el acceso a la educación, ya que no es necesario trasladarse o estar, sí, de forma presencial en una escuela como física como tal. Entonces, a fin de preservar la salud, se hizo este cambio, sin embargo, fue muy apresurado y esto ocasionó que la educación dependiera totalmente de las tecnologías de la información. Entonces, todos los estudiantes se mudaron a un sistema de educación virtual y esto ha ocasionado algunas dificultades que son las que vamos a estudiar. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es conocer los desafíos experimentados en el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual del alumno, de alumnos universitarios debido al confinamiento por COVID-19. Dentro de la literatura se observan algunas dificultades referentes a la educación virtual y se clasifican en tres, las tecnológicas, las emocionales y las estrategias didácticas, que, pues, vamos a ver aquí a continuación. Dentro de las dificultades tecnológicas, la principal, al menos en México, es la infraestructura de telecomunicaciones, ya que es crítica para soportar el accionar económico y social que se tiene hoy en día, y la brecha digital, ya que, como podemos ver en la gráfica, en México, en una zona urbana solo el 70% de la población tiene acceso a internet, mientras que en una zona urbana solo el 40%. Esto da paso a tres barreras, que es la barrera de accesibilidad tecnológica, que esta se refiere más que nada a la ubicación, a no tener acceso a la tecnología por la ubicación geográfica. Por ejemplo, en ciertas comunidades rurales no hay señal o no hay posibilidad de tener internet o un buen ancho de banda. La barrera económica, que se refiere al poder adquisitivo, no se puede, no pueden adquirir dispositivos o el mantenimiento de estos. Y la barrera material, que más que nada es no contar con los dispositivos físicos. Por otro lado, están las dificultades emocionales, donde encontramos que en el proceso de aprendizaje, el estudiante debe ser autogestivo, debe desarrollar habilidades como aprender a aprender, y debe ser capaz de relacionar sus conocimientos con su contexto real, para aplicarlos, y para ello las emociones son pilares muy importantes, entre ellas se encuentra la autoestima, que es muy importante, la motivación, conocer nuestras capacidades, nuestros puntos fuertes y débiles, conocer nuestras oportunidades de mejora, y recibir sobre todo críticas constructivas sobre nuestros trabajos. Se sabe que la vida universitaria en sí ya es un periodo estresante, sin embargo la pandemia lo ha vuelto aún más, y ha afectado tanto la salud física como la salud mental, y en la literatura encontramos que pues los alumnos desarrollan ciertas emociones, entre ellas la ansiedad, síntomas de depresión, miedo, dificultad para dormir, estrés, puede ser derivado de su situación económica, ya seas de algún retraso que tengan en las actividades académicas, inclusive por el confinamiento y la presión que sienten. Finalmente encontramos las dificultades de estrategias didácticas, esto tiene que ver más con los estilos de aprendizaje de los alumnos, ya que son grandes herramientas del pensamiento y sirven para potenciar y extender su acción hacia donde se emplean, sin embargo pues muchas veces los maestros más que nada que imparten la clase pues desconocen los estilos de aprendizaje de los alumnos, además de que pues es complicado enseñar a cada alumno con su respectivo estilo, entonces más que nada eso dificulta un poco el aprendizaje. Esto nos lleva a la pregunta de investigación, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el estudiante universitario al realizar actividades académicas en la modalidad virtual derivado de la pandemia COVID-19? Y bueno, el método que se realizó fue hacer una investigación que fue de tipo exploratoria y descriptiva, donde el universo de estudio fue una escuela de educación superior de la zona norte del Estado de México y se realizó mediante un instrumento que tiene tres dimensiones, que son tecnología, emocional y desarrollo de la actividad académica, con 15, 24 y 29 preguntas respectivamente. Este instrumento, bueno, las preguntas de este instrumento fueron obtenidas también de la literatura y también se le realizó un análisis de fiabilidad obteniendo el alfa de Cronbach con .873 que nos hace concluir que es un buen instrumento, sin embargo aún tiene oportunidad de mejora. Y bueno, pasemos a los resultados. Se obtienen las medidas de tendencia central y de dispersión de cada una de las dimensiones para la dimensión del área de tecnología. Los resultados muestran que en promedio los estudiantes han experimentado fallas tecnológicas en gran medida en cuanto al ancho de banda del Internet, ya sea por la calidad de este o también por la ubicación geográfica donde residen. Asimismo cuentan con dispositivos como computadoras o celulares, pero no en su totalidad. En gran medida los comparten con otros integrantes de la familia que también se encuentran estudiando en esta modalidad y significa que pues no lo tienen disponibles el 100% del tiempo. También en muy bajo nivel cuentan con dispositivos extras como escáneres o computadoras, impresoras. En promedio han experimentado las barreras de accesibilidad, la barrera económica y material y otro tipo de fallas en un 70% de las veces. Como siguiente tabla se encuentran los resultados de la dimensión emocional, donde se puede decir que entre un 60 y 70% de las veces los alumnos experimentan sentimientos como estrés, ansiedad, frustración, presión durante el desarrollo de la actividad académica, asimismo cuando no entregan la actividad adicionando el miedo. Por otro lado, en el mismo nivel los alumnos sí se encuentran motivados, reciben correcciones y comentarios positivos de su trabajo, así como una retroalimentación de cómo mejorar. Y finalmente se muestran que en un 50% de las veces han experimentado dificultades de sueño y consideran que por la modalidad se ha dañado su salud mental y un 40% de las veces han pensado en retirarse parcial o totalmente del ciclo escolar. Y por último, como resultado de la dimensión desarrollo de la actividad académica, se muestra la deficiencia en la falta de experiencia en la modalidad virtual de acuerdo a las plataformas. Es decir, se observa que el 20% de las veces había trabajado con plataformas de videoconferencias como Zoom, MS Teams, Google Meet, etc. Por otro lado, los resultados observados en las actividades y clases son muy buenos, pues el 80% de las veces los alumnos realizan las actividades académicas, así como asimismo las creen importantes y les sirven para aprender, pueden aplicarlo en un contexto real y los maestros proporcionan el suficiente tiempo, material de apoyo e instrucciones para elaborar las actividades. Las clases impartidas siguen el programa de estudios y muestran participación en actividades tanto de manera asíncrona como asíncrona. Y bueno, con base en la presente investigación podemos concluir que el principal desafío que presentamos los alumnos en la educación en línea se relaciona con los recursos tecnológicos y las barreras que vimos al principio, que son las de accesibilidad, la económica y la material. La salud emocional de los universitarios se ve afectada por la educación en línea, destacando emociones como la frustración, estrés, ansiedad, presión, miedo al no poder completar una actividad académica o simplemente con esta modalidad de enseñanza, manifestando que la carga de trabajo aumentó considerablemente, a diferencia de la modalidad presencial. Los alumnos muestran que no tienen claro el rol que funge en esta modalidad. Como propuesta de solución, se propone reducir la carga académica, contemplando solo las actividades que sean claves para el aprendizaje y el desarrollo de los temas de los alumnos, fomentar la retroalimentación de una forma positiva de los trabajos por parte de los docentes, dar plática acerca de una modalidad virtual, estableciendo los roles tanto del alumno como del docente, e implementar los modelos de enseñanza en esta modalidad, ya que es completamente diferente a una modalidad presencial. En esta modalidad podemos decir que el docente ahora solo funge como un guía y los alumnos deben desarrollar algunas habilidades como ser autogestivos, aprender a aprender, entre otras habilidades. Finalmente, se propone que la universidad pueda generar convenios con algunas empresas que faciliten la adquisición de dispositivos o la posibilidad del préstamo de los dispositivos que se encuentran en la universidad. Y, bueno, esto sería una gran ayuda evitando que los alumnos deserten de la universidad más que nada por falta de este tipo de recursos. Y, bueno, por mi parte sería todo. En este apartado tenemos las referencias en las que fue basado esta presentación. y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Efectivamente creo que la pandemia, además de que pudo haber, pues, incrementado o acelerado el uso de, pues, las herramientas tecnológicas para poder comunicarnos, por otro lado, pues, para poder hacer un ambiente educativo, pues, también nos mostró muchas desigualdades sociales, las cuales son muy importantes, pues, también identificar para saber cómo se puede trabajar también con esas situaciones, hacer ciertas planificaciones o ciertos cambios que nos ayuden precisamente a que esas situaciones, pues, puedan, si no reducirse, al menos darle o ser de ayuda para abarcar más oportunidades para los estudiantes. Tenemos algunas preguntas que nos están realizando. Bueno, en este caso se realizó un instrumento de medición en donde tenía, perdón, tenía tres dimensiones y una de ellas era precisamente la emocional. estuvo realizada con preguntas de tipo escala Likert. Son afirmaciones que de alguna forma permiten medir. En este caso medimos en escala del 1 hasta el 10 para poder realizar esas mediciones. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta que realiza. Menciona María Martínez Liola. Muchas gracias por la ponencia. ¿Hay algún programa en México para reducir la brecha digital? Muy buena pregunta. En realidad, el problema de la brecha digital es un tema que no solo depende de cuestiones como dar simples charlas, sino que dependemos mucho de la tecnología y de lo que hagan a nivel nacional los proyectos de nación. En este caso, hasta donde yo tengo entendido, pues, el área de telecomunicaciones ha sido reducida en determinados aspectos, aunque el problema es prácticamente de infraestructura para que, digamos, que la comunicación llegue a cada uno de los espacios. Y hablando de brecha digital, no solo dependería también de la infraestructura, sino de múltiples capacitaciones para los pensados, para aquellos que aún no manejan dispositivos electrónicos, pero que puedan entrar con mayor facilidad a utilizarlos. Y, bueno, la información que se menciona sobre la brecha digital fue consultada por una parte en 4BIS 2020 y en otro instrumento desarrollado a nivel nacional como una publicación de frecuencia constante. Entonces, eso fue lo que de alguna forma leímos. Y respecto a lo que dice, si hay un proyecto como tal, ahí sí yo no tendría la respuesta exacta, aunque es muy buena pregunta. Habrá que investigar sobre eso. Sí, efectivamente han salido demasiadas cosas todavía por trabajar, por identificar. Tenemos otras preguntas de Daniel Mendoza Paredes. Nos menciona, el docente enfrenta múltiples retos para generar una interacción educativa. A lo largo de las jornadas lo hemos visto, pero ¿cuál sería el papel del estudiante que coadyuve a que su aprendizaje continúe? Gracias. Yo creo que definitivamente, y si me dejan participar, llegó un momento en donde el maestro, el docente, se vuelve un facilitador y los alumnos deben de tomar esta cuestión de responsabilidad por preocuparse por estar al pendiente de sus actividades de manera virtual. Y no solamente, porque finalmente si pensamos en una materia presencial, como docentes luego no tenemos la oportunidad o a lo mejor de cubrir todo un plan de estudio, porque luego es muy ambicioso. Básicamente yo creo que es el compromiso, por querer aprender y por querer incrementar sus habilidades. Básicamente es eso mi opinión. Y bueno, agregando algo a la respuesta, yo como estudiante considero que, como lo decíamos, los roles no los tenemos como claros. En esta modalidad ya no depende del... Aquí depende totalmente, o sea, el maestro funge un papel de guía, pero más que nada el apropiarse del conocimiento es totalmente responsabilidad del alumno, porque como decimos, en esta modalidad es muy fácil hacer, como decirlo, realizar los trabajos o no realizarlos, y el docente prácticamente a veces no se da cuenta. Y eso ya requiere de los valores, de la responsabilidad total del alumno de querer aprender o no querer hacerlo. Sí, esa parte es muy importante, el hecho de que los estudiantes también puedan asumir ese rol activo de responsabilizarse de sus propios aprendizajes. Muchísimas gracias. Nos dice Maribel Rodríguez, ¿y qué hay de adaptar las estrategias de enseñanza de aprendizaje que sean más acordes a entornos virtuales? Eso no lo mencionaron en su tópico de sugerencias para mejorar. Sí, en efecto, bueno, los desafíos que se retomaron en la investigación eran como más saber qué pensaba el estudiante y en el apartado de las actividades académicas. Sí se hizo el estudio, aunque ahí se reportaron que los alumnos consideran que sí reciben retroalimentación, que reciben material suficiente, que de alguna manera la actividad académica es buena en un 80% de las veces, por lo que no se... Realmente ahí los compañeros alumnos no registraron estar en desacuerdo con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sí manifestaron que la carga académica había aumentado. Y bueno, como ustedes saben, yo creo que la mayor parte de las escuelas de educación superior pues están sufriendo reestructuraciones debido a esta situación que pues prácticamente nos sacó de nuestra zona de confort. Entonces, sí se están realizando algunas actividades para establecer precisamente el uso más mesurado de algunas actividades académicas que le sirvan al alumno para... que tenga un desarrollo como de aprendizaje más significativo, menos en lo personal. Hoy en día en la universidad estamos capacitándonos en diseño instruccional, secuencias didácticas y ese tipo de... pues sí, de estrategias que nos servirán para que estemos mejor capacitados y de alguna forma también mejorar precisamente lo de la carga académica. Pero en ese pequeño grupo que estudiamos no manifestaron como problemas con las estrategias de aprendizaje. Más bien cuestiones emocionales y cuestiones materiales que fueron las más observadas en ese instrumento. Gracias. Sí, sin duda la parte emocional me parece que fue de lo más... de donde hubo mucho más malestares dentro de la población en general, ¿no? Nos menciona María Guadalupe Sánchez. Creo que a más de un año de iniciada la educación virtual tanto a estudiantes como a profesores seguimos aprendiendo y adaptándonos a ella y cambiando el chip del rol que nos toca jugar en ella. Ese fue un comentario. Carla García, ¿qué piensan del proyecto Aprende en Casa de la SEP? ¿Qué repercusiones tendrá? Bueno, yo creo que como todo proyecto apenas va tratando de madurar a más esforzadas. considero que, hablando de... es un problema multifactorial. Entonces, en esta parte, bueno, el gobierno va a estar consciente de que la brecha digital es muy amplia. No todas las familias tienen acceso a Internet y mucho menos a lo mejor a un smartphone o, no sé, un equipo que se pueda conectar a Internet para poder que el alumno pueda hacer las tareas, ¿no? Ahora esto de Aprende en Casa se ocupa por lo poquito que yo he visto en lo que es el uso de la televisión, ¿no? Entonces, pero sí deja mucho... mucha cuestión de rezago, ¿no? a los alumnos. Y yo lo propongo platicar aquí de manera cerca con mis sobrinos, ¿no? Tengo un sobrino que va en primero de primaria y le preguntas a lo mejor las tablas de multiplicar y no se la sabe. Entonces, realmente está... Todavía es un proyecto muy interesante, pero sí está en pañales. Requiere mucho apoyo, pero como es un problema multifactorial, se requiere, pues, presupuestos, se requiere especialistas. Yo, básicamente, yo creo que en cuestiones de nivel básico va a ser muy difícil, pues, sustituir a un docente, ¿no? Esa es la parte básica para que un alumno pues pueda aprender, ¿no? Y comenzar a cimentar todo el conocimiento que va a ocupar más adelante. Muchísimas gracias. Menciona Daniel Abner Jiménez Gamboa. ¿Cuál sería, entonces, el nuevo rol y función tanto de los estudiantes como de los profesores en la modalidad virtual o a distancia? Más allá de la implementación de tecnología, ¿cuál sería la propuesta en cuanto al método de enseñanza y su organización a partir de estos nuevos roles? Gracias. De hecho, sí, en la literatura, ya respecto a la modalidad virtual como tal, ya existen modelos. De hecho, se habla que existen hasta cinco generaciones relacionadas con la modalidad virtual. y ahí, pues, respecto al rol del estudiante, él tiene que ser una persona que tenga el poder de autogestionar, poder realizar de manera autónoma su aprendizaje, de alguna forma también gestiona sus tiempos para realizar las actividades, y otra de las cosas que entra por voluntad propia. O sea, hace una selección, cosa que con la pandemia no sucedió. O sea, entramos todos porque la vida nos obligó y el momento así lo decidió. Pero realmente los modelos de aprendizaje en la enseñanza virtual, las metodologías, ya existen. Una de las que yo he observado en la literatura es de que, pues, viene primero una situación donde se le presentan al alumno la actividad académica, las herramientas, luego viene una situación como de enganche, en donde con esa actividad académica se supone que obtiene el aprendizaje, y bueno, otra etapa donde de alguna forma observa los resultados, y esto lo vemos a través de la, pues sí, del proceso de evaluación, que, por ejemplo, ahorita nos están marcando la autoevaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación, ¿no? Generalmente en una modalidad presencial, y lo digo desde mi óptica personal como docente, pues generalmente el docente revisa los trabajos y le hace una calificación. En este momento se está hablando de que se le dé el poder o la capacidad de evaluar al propio alumno para que se vuelva consciente de su aprendizaje. Entonces, el desconocer también la existencia de esos modelos, pues hace que lo que se ha venido haciendo, tal vez de forma errónea, y también ahí me incluyo, entras y comienzas a leer tus diapositivas, como si estuvieras presencial, y eso no es la modalidad virtual. O sea, si existe ya un modelo y elementos como tal, para ello ya muchas universidades, pues fueron de las pioneras y están bastante avanzadas en ese sentido, y pues bueno, ahí es lo que yo he observado en la literatura. Muchísimas gracias. Pues sin duda es un tema muy interesante saber cuáles son esos desafíos que se puedan identificar. Lamentablemente ahorita se nos acabó el tiempo, sin embargo, pues se nos quedaron todavía en el chat, pues algunos comentarios y preguntas que los invitaríamos a que los contestaran por medio precisamente del chat en Telegram. Les agradecemos mucho que se hayan presentado, muy interesante y bueno, pues esperemos tenerlos en próximos eventos. Muchísimas gracias.